Sánchez a la derecha con Mercado, Mariano González va para el medio, Verón se vino sobre la derecha Pelota para Juan Sebastián, se equivoca Juan Sebastián, se la regaló Silva pensando que atrás estaba Sánchez Silva entregando la pelota sobre el costado para Chávez, Chávez para Silva Silva se manda contra el área, cierra Sarulita y la manda afuera Es lateral para el equipo de Boca Onda CBX 250, Twister, ganas en velocidad y ganas en todas las jugadas Promicia Pagos, una empresa del grupo Banco Promicia En la plata la gente no sale de su sorpresa, se equivocó Verón Ahí saque el lateral que va a hacer Sánchez Minio para Boca En el área pide Silva, al ladito está Cristian Chávez De atrás Serviti, se mueve también en el área Svitanich Y entra por la derecha Pablo Ledesma Va a jugar con las manos Sánchez Minio Levanta la pelota en dirección a Silva, salta con Sarulita La pelota pica en el área, le queda Silva ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca! ¡Sí, sí, sí! ¡Silva! El pelado Santiago Silva Encontró la pelota en un regalo incalificable De la defensa de Estudiantes de la Plata Remató de media vuelta por bajo Al palo izquierdo Dejó totalmente sin asunto a Andújar Que ni veía la pelota Y Santiago Silva Viene a anotar justo hoy El primer gol de su campaña boquense Santiago Silva A los 8 minutos del primer tiempo Estudiantes de la Plata 0 Boca 1 Esa es la noticia Ya no solo colabora con su compañero Silva Sino que rompe el maleficio en la Plata Volvió al gol Silva A los 8 minutos dijo Víctor Hugo A los 7 se equivocó Verón Desde allí nació el gol de Silva El fútbol tiene estas cosas Silva jugó por Zvitanich Tenía que convertir goles No lo hizo hasta que volvió Zvitanich Y jugando con este Anotó el primer gol Van jugándole para Riti Le pide Chávez por la izquierda Silva también Y por el medio Zvitanich Va para Zvitanich Saca bien de cabeza De Sábato Recibe Verón Toca para Sánchez Pero pierde Frente a Somoza Somoza para Chávez Chávez a la edema Segundo Ledesma a la carrera Tiró Gol 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 De boca De boca De Ledesma De Pablo Ledesma La carrera Castigó con un derechazo terrible Venunció a las manos de Andújar Y la pelota se metió Contra el caño derecho Del arco norte Donde están justamente Los hinchas Eneises Que enloquecen de placer En un gran partido Boca está sacando Dos goles de ventaja Una contra magnífica Una conducción Muy acertada De Somoza Y la entrada De Pablo Ledesma A la carrera Y el tiro violentísimo Y bajo Que se traduce En el segundo gol A Boca Al gol Boca Juniors Le gana Estudiante 2 a 0 A los 24 minutos Del primer tiempo Decía yo Mi mirada De que Boca Estaba mejor En el partido Y que podía lastimar Con Ledesma Por la derecha Que está bien controlado Por Iberbia Pero aquí tuvo su chance Chávez la armó Desde Somoza El Pochi Chávez Se la dio Ledesma No perdonó Andújar había tenido Dos chances De salvar su arco Aquí no tuvo nada que hacer Y Boca gana 2 a 0 Pañez cada jugada Un gran salto De Sábato Para jugar Contra Silva En dirección a Verón Combinó con Iberbia Se la lleva Verón Cambiando de frente Verón Mandó a la punta derecha Para Mariano González Adentro se mueve Guido Carrillo Mariano toca para Sánchez Sánchez para Verón Verón está la marcada Para Sánchez sí Sánchez en el círculo central A la izquierda con Iberbia Toma Raúl Iberbia De nuevo manda la pelota Para Sánchez Se junta con el Verón Sánchez tocándola Para Verón Verón para Sánchez Sánchez lo tiene marcado Pero no Insiste con Verón Verón para Sánchez Sánchez para Verón Robó la pelota Somoza Espectacular Somoza para Erbiti Erbiti jugando a la Chávez Jugada de gol Está esperando Silva Por el otro lado Viene para Silva La comoda Silva Artiene picando Prepara el remate Está en la media luna del área Le pide desesperado Mouche va para Mouche Gol, 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 gol Gol De boca, de boca Mouche Pablo Mouche Ahora sí Cara a cara con Andújar Y con notable seguridad Hacia el palo derecho Del arquero Andújar Al segundo Caño Mandó un muy buen remate Para decretar El tercer gol Enorme victoria de boca Y para ser líder Un líder con personalidad Hay que ganarle estudiantes De visitante Y boca lo está haciendo Y muy bien Inobjetable Indiscutible Magnífica Y por el momento Hasta lujosa victoria de boca Sobre estudiantes 3 a 0 Santiago Silva Trabajosa pelota Los 22 minutos Para Pablo Mouche Recién ingresado Y el 3 a 0 Cara a cara con Andújar Cuando algunos defensores Estudiantes Se quedaron pidiendo el offside Pero la trabajó bien Santiago Silva Para Mouche